Bienvenidos a nuestros queridos artesanos y a nuestro compañero regidor integrante de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá. Vamos a celebrar precisamente esta sesión y en la sala de prensa de este Palacio Municipal, por lo que siendo las 11 horas con 9 minutos del día miércoles 20 de julio del 2022, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer orden del día, solicito al secretario nombre y lista de asistencia. Como lo den la reglada presidenta, combinando con la lista de asistencia, la regidora Liliana Leal Friar. Presente. La regidora Celia Guadalupe Sarrago Villagomé. Presente. La regidora Pérdica Isela Murillo, doy cuenta de que la regidora se encuentra con agradecimiento de corrección en este momento. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. La de la voz, la regidora presidenta Marta Estela Reymendi Pumbona. Presente. Regidora, le informo que si no está presente, la mayoría de los integrantes de esta comisión. Sí, en consecuencia y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno a las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de corum legal para asesionar, siendo las 11 horas con 10 minutos del día 20 de julio del 2022. Agradeciendo nuevamente de antemando la asistencia de mis compañeras y compañeros rectores. Por favor, continúen. Como señal, la regidora presidenta, continuamos con el tercer punto del orden del día, que es la lista de la lectura, la lectura y la lista de aprobación del orden del día. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, declaración del corum legal. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número cuatro, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Se sometió a su consideración compañeras y compañeros rectores, el presentador del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Presidenta del informe, separa por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, se menciona desde el mando por correo electrónico el acta de la sesión anterior del día 16 de junio de 2022. Así es, en virtud de que también fue circulada por los medios electrónicos correspondientes de manera institucional. Les pregunto si tiene alguna observación o es de aprobarse el acta de la sesión anterior. El informe del acta de la sesión anterior del día 16 de junio se actúa por mayoría. Continúe por favor, secretario. Continuando con el quinto punto del orden del día, que es referencia a asuntos varios. Sí, en asuntos varios, les quiero comentar, bueno, se encuentran con nosotros artesanos, del aumento de artesanos de aquí del municipio. Bueno, bienvenido, bienvenido, con su servidor a hacernos algunas peticiones, por lo cual les damos la bienvenida. Aprovechamos esta oportunidad para sesionar, incluyéndolos a ellos. Piden apoyo para la rehabilitación del lugar donde se encuentran formalmente incomodando la unión de artesanos. Y, pues bueno, vamos a darle seguimiento, nos van a dejar la solicitud, lo cual lo incluimos, por supuesto, en asuntos varios para entre los regidores, una vez que tengamos, se los pediríamos por escrito para poderle dar seguimiento a esta solicitud. Pero les agradezco el que hayan estado presentes también en esta sesión. Y, por otro lado, compañeros y compañeras de regidores, en virtud de que el mes pasado, no tuvimos sesión de ayuntamiento, no se pudo aprobar por parte del Pleno el junto de acuerdo que se autorizó por la Comisión del 17º Premio Nacional de la Artesanía Tonaya, como se disminuyó los términos o los tiempos para publicar la convocatoria y recibir, en este entendido, las artesanías de los interesados, nos pide el área de atracción a la inversión que podamos volver a someter a consideración. Lo voy a volver a enviar, el punto de acuerdo, únicamente nos piden, y esto ya sería cuestión de verlo con usted, Presidenta de la Comisión de Hacienda, 160 mil pesos para la realización del evento, solicitado por Presidencia, por supuesto, para gastos logísticos de un evento que se va a tener de manera formal. Es lo único que se está pidiendo, modificar las fechas de la publicación, que sería de publicarlas, bueno, se me ha contemplado tenerlo del 8 al 19 de agosto, y ahora se está solicitando... Sí, sería hasta el mes de octubre, hasta octubre. ¿Y la recepción de obras? Sí, la recepción de obras quedaría abierta del día 10 al 21 de octubre del 2022. Son las únicas modificaciones en cuanto a la solicitud, únicamente, de la cantidad revista a Hacienda, y la fecha de la publicación sería del 10 al 21 de octubre. ¿Cantidad para la logística cuánto sería? 160 mil pesos. Y lo de los demás premios viene cubierto completamente por patrocinio. ¿Y usted también ha aprobado que no lo hace en la comisión? Sí. ¿Lo podemos presentar? Pero, como ya usted también ha aprobado, no se puede volver a meter a la comisión en la comisión. Digo, lo que puede ser es que se someta al pleno y ahí se haga la solicitud de modificación del dictamen y se apruebe en el pleno de modificación. Para que no siga un trámite de nuevo, todo el trámite de volver a ser iniciativa, se puede presentar con una reserva, el pleno se reserva y se propone la modificación de las fechas, y el pleno lo prevé con la comisión. Bueno, las modificaciones serían sobre las fechas y como ya se le hubo acordado, pero por la cantidad de presupuesto que están pidiendo, si quiere... Pero el acuerdo ya tenía, venían los presupuestos que... El presupuesto... No, no venía, es una cosa aparte. No, porque ya venía el presupuesto patrocinado. Eso le digo, pero es una cosa que tiene que aprobar por preparado, de la modificación al acuerdo. Sí. El acuerdo sí puede modificarlo en el pleno, en el tema de las fechas. Pero en el canal presupuesto. Hay que verlo con más. Si quieren, yo tengo la sesión de la comisión en la comisión a la de la puerta, la suerte, de que salga, lo puedo someter a la consideración como un asunto vario y si es así, no se riega ¿Eso es el signo del presidente? Sí, lo sometemos a un asunto vario, lo votamos y ya lo podemos ir a la comisión antes lo decía Entonces serían esos dos asuntos los que se tratarían el día de hoy Entonces pues... Presidenta le informo que no existe ningún asunto vario más actual cuando vamos a hacer tu punto de orden del día Sí, para dar cumplimiento al sexto y último punto de orden del día establecido se deja ya está la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente Con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico siendo las 11 horas con 17 minutos de este día 20 de julio Muchísimas gracias